Momento, ahora sí, del deporte. Siempre tenemos la dualidad San Martín-Atlético. Vamos a comenzar hablando... Acá pandemia, deportes hubo. Siempre. Como sea, hubo. No faltó el deporte, no faltaron las noticias y también tenemos que hablar sobre novedades en Atlético. En Atlético Tucumán, porque finalmente estampó su gancho el jugador Heredia, fue el último. Ya estaba confirmado esto que Atlético le compraba el pase, le hacía un contrato por cinco años. Acá los momentos de Heredia en Atlético Tucumán, marcando este gol. Hizo pocos pero importantes goles. Este es contra el Stranger, me parece, en la Libertadores. Y también le va a convertir al conjunto de Lanús, que creo que fue la última fecha del torneo. Jugado acá en la provincia de Tucumán, o anteúltima, ya hace tanto que no veo un partido, Guille. También le hizo un gol al Deportivo Independiente Medellín. Por la Copa Libertadores de América. Acá está justo este gol. Y por fin renovó Leandro Heredia. Dice el título y sí, se lo esperaba y se demoraba. Y se hacía desear. El jugador sí mostró siempre la buena predisposición de seguir en Tucumán. El hecho de que hayan confirmado que ya volvieron los partidos amistosos, ¿generó un poco más de presión para que ya los determinará? Seguro que sí, seguro que sí, porque también está más cerca la vuelta del fútbol. Por lo tanto, había que acelerar los tiempos para que Atlético vaya conformando su plantel. Veremos si se da lo del arquero. Hay, a ver, información con respecto a esto hay muy poca. Para completar lo de Atlético, Guille, negativo. Segundo los hisopados a los jugadores de Atlético en Tucumán, está trabajando el plantel completo. Bueno, ahí tenemos entonces novedades que llegan desde uno de los grupos, de los equipos más importantes de Tucumán. Pero después vamos a ocuparnos también del santo. Que festejó sus jóvenes 118. También, sí. ¿Lo sigue a través de las redes sociales? Con muchas, sí, como tiene que ser. Nuestro trabajo así lo amerita. Para tener toda la data. Claro, así que en los últimos años con mucha gloria para Atlético Tucumán. Bueno, heredia dentro entonces del plantel. Vamos a ver qué es lo que sucede. Con el primer partido va a tener que mostrar mucha destreza después de haberse hecho desear tanto. Seguro que sí.